Interactuar constantemente con el feed de nuestras redes sociales, anticipar likes en Instagram, Facebook y Twitter, una notificación, respuesta o comentario a algo que compartimos. Estos son ejemplos de cómo nos encontramos en un estado de constante alerta y conectividad, buscando o esperando que ocurra algo. Actualmente, la cantidad de nuestro tiempo que va dirigido a estar conectados ha incrementado desde el mayor alcance y accesibilidad, tanto de acceso a Internet como de acceso a dispositivos. Desde Radio Saibol y TEDIC reconocemos este hecho, y cuando hablamos desde un marco de conciencia y empoderamiento para hacer uso de las tecnologías de manera segura y ágil, también nos referimos al efecto que tiene el uso constante de dispositivos en nuestro comportamiento y bienestar integral, el cual se refleja tanto en el mundo físico como en el digital. Ya nuestros dispositivos se vuelven una extensión de los otros modelos, y el tiempo que invertimos en nuestras pantallas ya sobrepasa a la cantidad de tiempo que destinamos a hacer otras cosas o actividades. En este episodio llamado Enganchados Digitales, analizamos los efectos de estar constantemente conectados en nuestro comportamiento diario, y de cómo existen mecánicas de diseño que, a través de un nexo con nuestro estado biológico, contribuyen a un ciclo de uso aún mayor de lo que nosotros quisieramos. ¿Nos podemos llamar realmente adictos a nuestros teléfonos? Realmente no. Y te decimos por qué. ¿Queremos hablar sobre esta realidad y abordar cuestiones como la importancia de nuestros dispositivos? ¿Nos podemos llamar realmente adictos a nuestros teléfonos? Realmente no. Un estudiante de sociología, quien tiene la interacción humana con la tecnología como uno de sus intereses dentro del área de ciencias sociales. Cora actualmente trabaja como community manager, lo que requiere que se encuentre constantemente conectada a su teléfono durante la mayor parte del día para cumplir con muchas de sus responsabilidades. Es una pregunta que no me gustaría responder porque significa mucho más de lo que yo quiero admitir, es central en mi vida hoy, como herramienta laboral principalmente, como manera de comunicarme con la gente que quiero, que no veo todo el tiempo, mucho más de lo que yo quiero, como manera de acceder a información, de leer, de escuchar música, veo videos, hasta series a veces. Se volvió un dispositivo que está presente en gran parte de mi vida y en el espacio en los que no está, pero lastimosamente y para bien en otros casos está presente en todas las espacias de mi vida. ¿Qué aplicaciones usas más frecuentemente? Se volvió un dispositivo que está presente en el tráfono que tengo que me permite en el espacio en los que no está, pero lastimosamente y para bien en otros casos está presente en todas las espacias de mi vida. En grupos, en un montón de grupos, en un montón de teléfono, 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 en un montón de Y todos conocemos el scrolling, la acción de desliz de las pantallas hacia arriba o abajo con nuestros dedos, una mecánica de navegación y diseño que hace que podamos actualizar una página de aplicación de manera infinita y que por ende promueven el mayor tiempo de uso e interacción. Y todos conocemos el scrolling. También va de la mano con la estimulación de nuestro sistema de recompensa, la dopamina, la neurotransmisora anticipatoria del placer, es responsable de mediar o regular la motivación que sentimos para hacer algo. Mecánicas como el scrolling liberan dopamina y estimulan el sistema de recompensa y por ende crean un enganche. ¿Significa esto una adicción? No necesariamente. Larry Rosen, un psicólogo especializado en el área de interacción con las tecnologías, habla de definirlo propiamente como una obsesión, una compulsividad basada en el estímulo de nuestro sistema de recompensa y en la búsqueda de mitigar la ansiedad que nos genera sentir que nos estamos perdiendo de algo, aunque en muchos casos no sepamos. Hablan de eso es similar al scrolling al uso de una máquina de tragamoneda y enganchan a los usuarios con el constante impulso de ver con qué se van a encontrar o que van a obtener como el resultado del tiempo y los recursos invertidos en la interacción. De acuerdo a Clinton Harris, un especialista en diseño ético y tecnologías persuasivas, lo compulsivo radica en la sorpresa e impredictabilidad. Indica que previamente la interacción con estas plataformas digitales no sabemos si nos encontraremos con un montón de likes, un correo, un meme o imágenes interesantes, un anuncio o nada. Lo compulsivo radica el aumento de la sorpresa e impredictabilidad, aunque el placer encontrado en realizar estas interacciones no sea duraderas, la posibilidad y disponibilidad de una recompensa de búsqueda se siente bien de por sí, llevando como resultado un comportamiento de enganche y de conectividad constante, haciendo que periódicamente los usuarios interactúen con ciertas plataformas y estimulen su sistema de recompensa con dos intermitentes. Y vamos a decir que casi una jornada laboral, sí, es duro reconocer ese dato porque es mucho tiempo, pero de hecho sí, trabajo como community manager, entonces sí estoy un buen tiempo dedicándome a eso. Dormí con tu teléfono al lado, pero de hecho sí, desconecto internet, es probablemente uno de los pocos hábitos sanos que tengo respecto a la tecnología, con tu teléfono al lado y lo tenés en un lugar aparte. Al día siguiente yo conecto internet y me llegan mensajes nooo, la gente que me escribe que ya sabe que estoy durmiendo, es probablemente uno de los pocos hábitos sanos que tengo respecto a la tecnología, con tu teléfono al lado, con tu teléfono al lado, por un lado sí, con tu teléfono al lado, pero sí, me despierto y una de las primeras cosas que hago es conectarme de vuelta, con tu teléfono al lado, con tu teléfono al lado. Ah, por un lado sí, mi interpretador, pero sí, ¿cómo pensás que podrías hacer uso de tu teléfono de una manera menos necesaria? ¿A qué sentís vos que podrías aplicar a tu día a día, aparte de lo que ya aplicas, para estar menos tiempo conectada en mano? Primero que nada es eso, tiene que quedar claro, sí, mi celular es una herramienta de una manera indispensable hoy para lo que hago, pero definitivamente me reprocho el tiempo para estar menos tiempo conectada con el teléfono. Primero que nada es eso, reclamo de la gente con la que estoy con la cara, aparece, che, eso está en el teléfono, che, acá es todo, ya me voy, ya me voy a decidir. Realmente me llegaron a decir esas cosas, por más que a veces sí, hay algo importante, es justo me está escribiendo mi jefe, justo en tal grupo se está hablando tal cosa que yo no puedo dejar pasar, porque además se genera una necesidad, si sos de hecho una persona ansiosa, la ansiedad revienta, porque no está el celular o está a tu lado y la ansiedad se dispara. El celular no está, y la ansiedad se dispara, o sea, eso indica mucho de dónde hay que ir, yo creo que es una necesidad, son importantes, esta herramienta de decir balance digital, de cuánto tiempo estás al celular o está a tu lado, y la ansiedad se dispara, porque si no, uno tiende a ser quizá un poco generosa con sí misma y a pensar que pasan menos tiempo, pero esa herramienta te ayuda mucho a ver, no, mira, estás pasando demasiadas horas en tal red social, porque de verdad te sirve, porque si no, uno no tiene que decir que sea un poco generosa con sí misma y a pensar que pasan menos tiempo, ves también cuántas veces desbloqueaste la pantalla y realmente no necesitas desbloquear la pantalla de celular tantas veces, en veces en que por inercia el celular está a tu lado, vos mirás, no hay ninguna notificación, pero desbloqueas igual, alguna razón, uno, entonces, primero traer a conciencia de eso, ponerse horarios, restricciones en términos de, en veces en que por inercia el celular está a tu lado, vos mirás, no hay ninguna notificación, pero desbloqueas igual, tomar café con alguien, dejalo, que si yo a veces, igual, lo tengo que dejar en sonido, por lo menos para las llamadas, porque puede ser una llamada, dejarlo solo en sonido de llamada, guardarlo en la mochila, en momentos en los que necesitas tomar un café con alguien, interfiere muchísimo con el estudio, como estudiante también, a veces, igual, lo tengo que dejar en sonido, ponerlo en las llamadas, porque puede ser una llamada, hay horas en las que hay que guardar el celular, y en mi caso, que en el caso de quienes trabajamos, interfiere muchísimo con el estudio, que estamos, quizás, permanente en feedback, tal o más, decir, establecer, de tal hora a tal hora, no estoy disponible, también, hay que guardar el teléfono cuando necesito concentrarme realmente en algo, porque si no, la sola presencia del permanente del aparato ahí, es un distractor, es decir, establecer, que al estar ahí, ahí nomás está todo el mundo de distracciones, ahí nomás está la persona que está mensajeando, te te vas a pegar, ahí nomás está la foto que vas a subir al Facebook, la sola presencia del aparato ahí, de distracciones, o sea, el verle, porque vos sabés que al estar ahí, ahí nomás está todo el mundo de distracciones, ahí nomás está la persona que está mensajeando, te vas a pegar, y qué aplicaciones usamos más, es una de las prácticas recomendadas, para generar conciencia sobre nuestro nivel de enganche digital, aparte de las prácticas mencionadas por Cora, como desconectar el Wi-Fi, o los datos móviles a la hora de dormir, te mencionamos otros tips sugeridos por expertos en el área, como Tristan Harris, es una de las prácticas recomendadas, para generar conciencia sobre nuestro nivel de conectividad más reflexiva, aparte de las prácticas mencionadas por Cora, incrementa los intervalos de tiempo para revisar tus dispositivos, no tengas más aplicaciones de redes sociales tan accesibles en la página principal, usa el buscador en el menú para encontrarla, eso te da más tiempo para pensar si de verdad queremos ingresar a la aplicación, apagar todas las notificaciones exceptuando las de personas, así no prestas atención a las que se generan automáticamente por los algoritmos de las aplicaciones, y das prioridad a las de tus contactos, para pensar si de verdad queremos ingresar a la aplicación, para pasar menos tiempo tipeando, apagar aplicaciones o extensiones que te puedan ayudar a evitar internet en distracción, puedes encontrar aplicaciones que regulan la luz de las pantallas, ayudan a la concentración en prioridades, bloquean el uso de ciertos sitios momentáneamente, también pone límites de uso por un periodo determinado para tomarte un descanso, y calcula cuánto tiempo pasas utilizando tu dispositivo. Los iconos y logos de las aplicaciones también son coloridos y llamativos, con el propósito de llamar nuestra atención, por ende tendemos a pasar mucho más tiempo de lo necesario, mirando imágenes y diferentes estímulos coloridos al interactuar con nuestros dispositivos. Una alternativa es colocar un tablo de colores y llamativos, lo cual es recomendado para reducir el tiempo de interacción con otras aplicaciones, y chequear nuestros teléfonos con menos propiedades. Consideramos importante promover un uso no solamente ágil, sino también reflexivo de las tecnologías, en especial cuando una gran parte de nuestro tiempo lo pasamos conectado, bloqueando y desbloqueando las pantallas de nuestros dispositivos. Te invitamos a que cuestione ciertos patrones de uso a través de lo siguiente. Consideramos importante promover un uso no solamente ágil, sino también reflexivo de las tecnologías, en especial cuando una gran parte de nuestro tiempo lo pasamos conectado, bloqueando y desbloqueando las pantallas de los dispositivos. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que dedico a revisar mis aplicaciones diariamente? ¿Qué porcentaje considero que abarca el tiempo innecesario que invierto, en comparación al tiempo al que utilizo mi dispositivo para realizar algo útil? Cora también nos acompaña con la reflexión. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que dedico a revisar mis aplicaciones diariamente? ¿Qué porcentaje considero que abarca el tiempo innecesario que invierto? Si nuestra transmisión del tiempo cambia, la calidad del tiempo que pasamos con la gente que está con nosotros cambia, los ritmos, nuestros ritmos, nuestros sueños se han afectado, los efectos del uso que estamos haciendo en la tecnología, sino que todavía ni siquiera lo podemos imaginar. La calidad del tiempo que pasamos con la gente que está con nosotros cambia, los ritmos, nuestros ritmos, nuestros sueños se han afectado. Va siempre un paso adelante. O sea, siempre van a encontrar la manera de engancharnos más. Tienen que haber respuestas no solo individuales, sino colectivas. Entonces las reflexiones tienen que ser, más allá de qué hago yo, qué hacemos como sociedad, qué hacemos incluso como políticas públicas. Una sociedad, un uso responsable de la tecnología, creo que implica también unas interacciones más responsables a cara con nosotros mismos. Son miles de desafíos que nos plantean, pero de vuelta la respuesta no puede salir solamente de mí, de mi hermana, de mi amiga. También la respuesta tiene que ser social, tiene que ser colectiva, Enganchados Digitales, una producción de Belén Jiménez y Selena Yang, de parte de Radio Cyborg Feminista desde TEDIC Paraguay. Este episodio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés utilizar, Enganchados Digitales, creer, y crear, a partir de esta hora, incluyendo los cines comerciales desde TEDIC Paraguay. Este episodio está disponible bajo la licencia Creative Commons, conocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés utilizar, para poder crear, a partir de esta hora, incluyendo los cines comerciales desde TEDIC Paraguay. Este episodio está disponible bajo la licencia Creative Commons, conocimiento compartir igual 4.0. Para más tips e información sobre el tema, puedes visitar nuestro post sobre tecnología persuasiva, sobre tecnología persuasiva, dinámicas y patrones de enganche digital en nuestro sitio web www.medic.org.